Dysnorte, Dyssur y Enatrel, por medio del Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua, PCCN, están modernizando la red de distribución a nivel nacional. Se está trabajando en la instalación de interruptores telecontrolados. El proyecto PCCN este año está concluyendo la instalación de 78 interruptores telecontrolados en la red de distribución de Dysnorte, Dyssur. Con esto se completa un total de 254 interruptores en la red, que más o menos representan un 50% de avance para que toda la red quede con interruptores telecontrolados. Esto es un avance y nos encamina hacia un sistema de distribución moderno, que es la tendencia que se tiene en los sistemas de distribución en el mundo. Los interruptores telecontrolados son dispositivos que se instalan en la red de distribución con el objetivo de minimizar y atender de manera remota las fallas que se presentan. El Smart Grid permite realizar una secuencia de maniobras de manera autónoma, lo que permite un restablecimiento del servicio de manera automática ante falla, ya sea en el propio circuito o en el transformador de potencia de la subestación. En las redes eléctricas normalmente hay fallas de tipo transitoria y fallas temporales, entonces estos elementos están instalados en la red precisamente para reducir las fallas, aislar las fallas temporales y que la población pueda percibir menos cortes de energía. En este esquema tenemos representados dos circuitos de distribución de dos subestaciones distintas, la subestación A y la subestación B. Este es un circuito, el azul, que sale de la subestación A y el rojo es un circuito que sale de la subestación B y tienen un punto frontera, ambos circuitos. Esta estructura es la más común en las cabeceras departamentales y en la ciudad de Managua, se le llama pétalo apoyado. Hay un interruptor de cabecera en cada uno de los circuitos y también se representan interruptores telecontrolados que están sobre la red, el interruptor A a mitad de troncal del circuito de la subestación A, el interruptor B que está a mitad de troncal del circuito B y un interruptor frontera que es el punto donde se unen ambos circuitos, es un punto frontera. En la ciudad de Managua, donde se concentra la mayor carga o demanda, es donde se han instalado más equipos, en particular los interruptores frontera, lo que permite la retroalimentación de circuitos. En las inmediaciones del mercado periférico podemos encontrar uno de estos equipos. Por ejemplo, este equipo es un equipo de frontera entre dos circuitos de diferentes subestaciones, subestación Managua y tenemos subestación Altamira. Tenemos como costado norte del equipo, tenemos a 9.246 clientes que es el circuito Managua 3010 y por este lado sur tenemos el Altamira 80 que abastece a 7.096 viviendas a nivel del circuito. Por ejemplo, si tenemos una falla en el circuito Managua 10, el circuito Managua Altamira 3080 recupera la pérdida de energía que está alimentando de la parte del circuito Managua 3010. Tenemos 84 circuitos y tenemos 131 equipos, es decir que tenemos un equipo en todos los circuitos y en otros tenemos hasta dos equipos instalados. Por ejemplo, cuando hay tormenta eléctrica o por ejemplo cuando una ave se para en los aisladores y producen cortocircuitos o las ramas cuando hacen contacto con la línea, estos aparatos interrumpen la energía momentáneamente y es lo que a veces la población percibe como popularmente le llaman un parpadeo, que es un corte de energía temporal que lo que se busca es aislar la falla para que el equipo pueda reenganchar de nuevo y restablecer la energía en la mayor parte posible de población. El control de estos equipos se realiza desde el centro de operación de la red, se conectan por medio de fibra óptica o tarjetas de transporte de datos móviles. La configuración la realiza el área de subestaciones de Dysnorte-Dyssur. Estos equipos se comunican por varios medios, puede ser por modem GPRS, en este caso aquí es modem. Aquí es modem porque no tenemos un medio de fibra óptica, en las subestaciones a nivel de fibra óptica, pero niveles de red aérea a través del GPRS, modem. Función nuestra acá es el configurar el módulo de control de los equipos de Schneider para poder realizar lo que es la prueba e integración al sistema de escada Dysnorte-Dyssur, a través del protocolo de comunicación IS-104. Al finalizar de realizar nosotros la configuración acá a nivel de piso, se lo entregamos a los compañeros para que lo instalen y proceder a realizar pruebas ya directamente con el área de escada que se ubica en Plantel Sumagro, allá en Managua. La eficiencia en la operación de la red y la disminución de las interrupciones va de la mano con los mantenimientos de estos equipos, los cuales se realizan en tensión por brigadas especializadas. Esto permite que en vez de enviar una cuadrilla que tarda una hora en llegar a un punto de maniobra, sobre todo en las cabeceras municipales grandes y departamentales, con un gran tráfico de vehículos, permite hacer maniobra en cuestión de minutos y minimizar el tiempo de afectación. En Managua, hoy cuando se dispara un circuito o se dispara una subestación, en cuestión de minutos o incluso segundos se permite un restablecimiento. Estas son maniobras que se hacen por telecontrol, desde un centro de control. Antes se tenía que mandar una cuadrilla, hacer una serie de maniobras, digamos, manuales en la red, y eso llevaba tiempo, podía ser una hora de interrupción o incluso más. Hoy eso se ha reducido a cuestión de minutos. Otra ventaja en la instalación es la segmentación de las fallas en los circuitos de gran longitud. La inversión supera los 7 millones de dólares.